Alp Nabruz, que negó el amor entre ellos en los últimos días, no pudo soportarlo más y confesó la verdad. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones antes de entrar en los detalles de las noticias. Disfruto ver. Alp Nabruz confesó su relación con Aisha y Sinturán. Una serie de amor se ha hecho realidad. Se dijo que el amor de la serie de Alp Nabruz y Aisha y Sinturán, los papeles principales en la serie Islán Tale, que hizo su final la semana pasada, era real. Se afirmó que los actores, que eran muy aptos entre sí, habían estado juntos por un tiempo. Finalmente, llegó una gran confesión de Alp Nabruz. Nabruz hizo felices a sus fanáticos al decir, todo va muy bien en este momento, estamos felices. Aquí están los detalles. Alp Nabruz, que fue visto en Nisantas recientemente, dijo, tenemos una buena amistad con Aisha, no hay nada emocional entre nosotros. Llegó la confesión. Alp Nabruz, que anoche se proyectó en Etiler, dijo que estaba enamorado de Aisha y Sinturán. Vamos a diferente tamaño. Nabruz dijo, de verdad, se escriben tantas cosas. Leemos la noticia con Aisha con sorpresa. Déjame decirte esto, formamos una buena amistad, hicimos una buena sociedad. Ahora empezamos a probar diferentes tamaños, continuamos. Todo va muy bien ahora, estamos felices. Ada Tale, protagonizada por Aisha y Sinturán y Alp Nabruz, llegó a su final el 11 de diciembre de 2021. Deseamos que Alp Nabruz y Aisha y Sinturán estén muy felices. No olvide activar las notificaciones y dar me gusta a mi video para ver nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.